Tashi De Lake y Namaste. Buenos días a todos. Ya sabes que en mes de junio estaré en Argentina a través de la amable invitación de la Escuela de Psicología y Filosofía Aslan. Es un gran honor para mí visitar otra vez en Argentina y compartir algunas conferencias entre vosotros. Y parece que tengo tres días. Bien, entonces compartiendo con vosotros tres días voy a hablar un poco sobre Tíbet como mi país y budismo tibetano en general. Después también voy a hablar un poco sobre la vida y la muerte según budismo y también la importancia de la meditación y los mantras. Muy importante para proteger nuestra mente. Así que es un gran honor y también tengo mucha ilusión estar con vosotros y no voy a venir como enseñar a vosotros. Yo también vendré allá para compartir algunas ideas de mis conocimientos y después aprender también algo de vosotros. ¿Vale? Entonces nada, hasta muy pronto en junio y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.